En la gloria de Valencia A mí, sinceramente, me marcó ese día. Lo disfruté mucho y mis compañeros también. Después lo comentamos por diferentes cosas. Primero por los padres, que son espectaculares con los niños. Están pendientes de ellos constantemente. Y después por los niños, por la ilusión que transmitían, por estar con nosotros. Y esto te hace sentirte feliz de poder ayudarles. Poderles hacer las fotos con ellos. Esta campaña, sinceramente, es una gran idea. Y espero que sea mucho tiempo, la verdad. Agradecer a los jugadores, al Valencia. Y sobre todo a vosotros, los medios que sin vosotros, realmente nuestra voz tampoco llegaría tanto a las personas. Agradecer al Valencia, a su colaboración, que me comentan casi hace 20 años. Que se da esta colaboración con Cruz Roja. O con alguna de las partes que Cruz Roja tiene. Para que podamos disfrutar, bueno, la ciudad de Valencia, de sus éxitos, de los éxitos del Valencia. Y que tenemos claro que los éxitos del Valencia Vásquez son los del cole y son los de Cruz Roja. Muchas gracias. Con él, intentamos cubrir las necesidades educativas de nuestros hijos e hijas. Que aún con el apoyo y ayudas institucionales, no es suficiente. Esta es nuestra ocupación de hoy. Y la inquietud de nuestra mañana. De nuestro mañana. Gracias a todos. Gracias a todos.